Una ruta gastronómica con diferentes menús y tapas y con un sabor a la Semana Santa en los mejores restaurantes de Alicante. Ese es el plan que se ha preparado desde la Concejalía de Comercio y de Hostelería y de APEA, la Asociación Provincial de Hostelería de Alicante. Hasta el día 8 de abril, los numerosos alicantinos y alicantinas, así como los turistas que visitan esta ciudad, podrán saborear y podrán probar esas tapas y esos menús elaborados con productos de la terreta y de proximidad en los numerosos restaurantes que se han adherido a esta iniciativa y que 12TV, esta cadena de televisión, ha podido visitar para conocer todos los detalles y todos los ingredientes que han preparado y que integran esos menús y esas tapas. La iniciativa engloba los menús Viernes de Cuaresma y Tapa Cofrade, que tiene por objetivo promocionar la hostelería, la restauración de Alicante y el consumo, poniendo el foco en la numerosa oferta de calidad que ofrecen los numerosos chefs de la ciudad. Las propuestas para estas jornadas tienen menús que ofrecen desde un caldero, boquerones a la ñora, albóndigas de mero, potaje de garbanzos y bacalao, lasaña con boloñesa de pescado, caldereta y borreta alicantina, entre otros productos. La tercera edición de las Jornadas Gastronómicas de Semana Santa pretende convertirse en un referente y en un reclamo para la promoción turística de la ciudad.